bueno amigos en este momento le voy a le voy a mostrar un sensor marcas sin algo que le voy a realizar la reparación que voy a hacer lo voy a desarmar voy a desarmar y lo voy a lo voy a vaciar como reparé anteriormente otro sensor y le voy a poner el el transistor internamente te voy a vaciar este encapsulado lo voy a vaciar para nuevamente meter el transistor que va aquí internamente el transistor con efecto HAL para que nos de la señal que va hacia el PLC o hacia el optonic y ahora les sigo mostrando como me va quedando lo voy a vaciar para mirar que lo hago con punta de broca lo empiezo a vaciar hasta sacar este elemento que está aquí en el centro para dejarlo para nuevamente poner otro transistor HAL ya les sigo mostrando como va quedando la reparación del sensor marca CINET listo amigos ya aquí con la broca perforé y vacié pues donde voy a meter el transistor HAL y se va nuevamente con un producto epóxico se va a sellar nuevamente y al sellarlo se le deja aquí el prisionero que va aquí se le pasa de lado a lado y se puede hacer que se unte de vaselina o algo para que no se pegue y para nuevamente sacar y que quede el prisionero dentro de la resina como estaba entonces aquí analizamos la medida está como 82 milímetros 82 milímetros hay que tener en cuenta que esta turbina tiene un espesor como de 5 milímetros que entra hasta por aquí así entonces vamos a a mirar cuánto es la profundidad la profundidad que dice el vaciado miremos a ver cuánto nos da nos da más o menos 7.1 milímetro entonces nos quedaría un espacio de 10 milímetros 11 milímetros más o menos entonces yo creería que con ese espesor ya nos puede censar el transistor entonces vamos voy a alistar el transistor y hacer la prueba a ver si nos nos censa aquí con este turbina de efecto HAL esto es magnético esto tiene es magnetizado es como un imam esto de pegar normalmente un tornillito para aquí chiquitico para pegarlo esta turbinita es magnética entonces que en el momento que se haga aquí el movimiento nos mande la el cambio magnético de polaridad y nos censa el sensor que va internamente el sensor HAL entonces ahorita le sigo mostrando como como me va quedando y muestro sensor HAL lo voy a alistar para meterlo provisional hago la prueba y después le echo el producto epóxico para sellarlo para que ya quede el sensor el sensor HAL ahí ya instalado en el cuenta litros ahorita le sigo mostrando como va a quedar listo amigo ya en este momento ya sueldo el cable sueldo el transistor este es el transistor HAL que le muestro ahí la referencia como tal entonces que hice yo monté el transistor HAL por ejemplo en este tipo de sensores manejan el plateado sería tierra o negativo el negro sería positivo y y el rojo sería el pulso negativo que va al PLC o al sistema como tal de la autónica yo le pongo una resistencia y un canal positivo por seguridad pues para proteger más el transistor ese transistor yo creo que trabaja de 5 de 5 a 30 voltios pero pues le dejo una resistencia de un kilo ohmio para evitar de que el transistor de pronto saque la mano o se queme no de más durabilidad si monté un en el positivo que es el negro monté una resistencia utilice el mismo cable como no tengo el cable para esto entonces utilice el mismo cable el mismo cable de sensor para reparar entonces ahora lo voy a probar voy a realizar las pruebas hay que acomodarlo y mirar en qué posición nos genera nos genera el conteo como tal como en este momento no cuento con autónica yo voy a probarlo con este tarjeto autocopladora que tiene un led que me avisa en el momento que está mandando la pulsación entonces el led va a estar alumbrando va a estar parpareando y nos avisa en qué momento nos está mandando señal y visualmente pues nos damos cuenta si funciona o no funciona la instalación la instalación del transistor ya les sigo mostrando como avanza la reparación bueno amigos aquí ya tengo el transistor ya está aquí con su respectivo termo encogible y lo tengo la polaridad iría así entonces acá lo insertamos y acá tengo la tarjeta autocopladora que lo que hace es mostrarme por medio de luz por medio de luz ahí vea estaba mostrando que hay señal la turbina como tal que es esta nos manda la señal magnética del sensor HAL y aquí me está alumbrando el bombillo de la tarjeta autocopladora entonces si le hago rápidamente él va a flashar rápidamente entonces esa sería la posición del transistor como debe ir entonces aquí está funcionando ya tengo que identificar en qué posición debo dejar el transistor para que me funcione ya identifique ahí la posición entonces ya lo que hace falta es preparar el producto hipóxico y agregarlo agregarlo ahí en esa posición que debe ir el transistor entonces vamos a sacarlo cuidadosamente y aquí muestra que la letra están hacia arriba entonces esa es la posición del transistor ahí puede poder que me funcione en esa posición debe ir para que funcione listo entonces ya después le muestro ya cuando está encapsulado a ver cómo cómo se comporta ahí ya quedaría la reparación hecha de este tipo de contadores marca Cinef listo yo les sigo mostrando cómo va quedando la reparación bueno amigos ya le agregué el producto hipóxico este que está aquí de dos mezclas ya lo preparé ya se entre bien el sensor o el transistor está bien centrado bien sostenido de aquí ahí se ve el cambio se ve que alumbra el autocoplado ahí se ve el cambio de luces el autocoplado entonces quiere decir que no está funcionando bien para ambas posiciones la voy hacia atrás me da el cambio de luces en el autocoplado no sé si lo alcancen a ver ustedes ahí se ve el cambio de luces o si lo ve al lado contrario igual debe debe darnos si yo le monté este pin que es originalmente el que viene ahorita que la mezcla del hipóxico comienza a secar me toca estarlo moviendo para que no se me va a quedar soltado ahí apenas el producto hipóxico esté un poquito más madurito cojo con el alicate y empiezo a girar a girar el pin para que no se me quede ahí soldado porque ese pin me toca ahorita armar el sensor cuando ya me se que bien me toca armar el sensor nuevamente y listo queda reparado el sensor ciber ahorita en la descripción del video pues pongo la referencia del sensor es así muchachos cuando usted no tiene la forma de comprar sensores de estos que son tan costosos se realiza la reparación y quedan funcionando y quedan funcionando para ambos sentidos la turbina entonces no tiene inconveniente que si lo dejo al revés no funciona porque la turbina a veces funciona para un solo sentido si ahí ahí está alumbrando le dejo espaciecito empieza a dar la luz en este momento lo estoy probando con una batería de 9 voltios alimento pues el sensor como tal que es negro positivo rojo pulso y plateado que es el desnudo es negativo así viene originalmente en los sensores marcas sinet que viene originalmente en las plantas de concreto entonces ahí observan que está dando la luz hacia este sentido y le doy hacia el otro sentido igualmente da a la luz y si lo giro rápidamente pues obviamente se ve la luz no sé si en la cámara se alcance a ver como no tengo autónomo en este momento para realizar la prueba con el autónomo pero aquí ya el sensor quedó prácticamente reparado quedó funcionando bien listo bajalo a secar después le muestro ya armadito y pues yo creería que el video ya llega hasta acá y muchas gracias a esa audiencia por ver este tipo de videos que sirven para aprender más todo tipo de experiencias que uno adquiera pues es bueno para para uno mismo en su trabajo en su trabajo lo que ustedes hacen aprenden cositas que pueden servir a futuro no siendo más muchachos ahora les muestro como quedar malito y pues estamos hablando muchachos nos vemos listo amigos así va quedando y aquí prácticamente ya está duro el epóxico aquí tenemos una cantidad que nos sobró por ejemplo aquí tengo más transistores de los que hice el cambio y voy a terminarlo armado ya les muestro como queda bueno amigos ya tengo aquí armado el sensor como tal pues ya tiene la flechita donde yo iría el sentido del del flujo y pues aquí tengo la batería conectada con el autocoplado entonces aquí empiezo los elegidos te dice que el sentido al aguante debería girar así a la mano hacia acá que diga el agua el agua de girar hacia acá entonces hacia allá hacia allá y podemos observar nos genera la señal las pulsaciones listo no siendo más muchachos vea ya que va a reparar el sensor ya les muestre como quedó y lo pueden hacer ustedes mismos y queda funcionar listo todavía no siendo más muchachos nos vemos muchas gracias por ver este video no 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 no